Fernando Moreno está haciendo todo su esfuerzo para pasar a quinto año de primaria. Él no lo sabe, pero este será el último año que pase en la escuela. En nuestro país, muchos niños como Fernando tienen que abandonar sus estudios por falta de recursos. Con sólo 95 nuevos pesos mensuales, tú puedes cambiar su vida. Lazos de la Fundación México Unido. Porque un niño necesita de ti. ¡Gracias!